Bueno, aquí podemos apreciar que... Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo capítulo del canal de Simonoca con Mosca. Hoy día con la ayuda de mi hermano vamos a explicar un poco el tema de las corrientes y cómo hacer corrección de lina para evitar que nuestra mosca drague. Como bien sabemos, el ideal de la mosca seca y de las ninfas es que vayan arrastrándose con la velocidad del agua. Como pueden ver, aquí enfrente de Simón hay una corriente de agua lenta y más allá del río el agua va más rápido. Por lo cual, si Simón lanza hacia la corriente rápida, el agua lenta empuja su línea, por decirlo, la arrastra más lento versus que la más rápida hace que avance más rápido. Y eso crea arrastre y también lag. Si se le llegase a pegar alguna trucha, se demoraría en reaccionar. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se lanza hacia la corriente rápida y se corrige la línea en la lenta. Y se va trabajando, se va trabajando. Como pueden apreciar, la otra orilla del río va bastante más rápido que el agua que está frente a Simón. Por lo cual, eso produce un arrastre disparejo. Por lo cual, hay que ir enmendando la línea para evitar que se arrastre la mosca o dragué. Se fijan cómo va corrigiendo la línea que va más lento para que no arrastre a la línea que va más rápido. Y se va trabajando hasta que ya decide que no está listo y vuelve a lanzar. Corrige, corrige. Va reposicionando. Bueno, eso es un ejemplo fácil de ver. No se pierdan. Más adelante vamos a explicar cómo hacer corrección de línea en el aire. Espero que este video les haya gustado. Si les gustó, denle like, compártanlo con sus amigos. No olviden de suscribirse al canal. Y como siempre, nos veremos en una próxima oportunidad. Gracias por ver el video.